Hola niños, muy buenos días, espero se encuentren muy bien, pues bueno ya estamos terminando una semana más de trabajo, es viernes, realmente espero que las clases de hoy, ustedes saben no dejamos tareas, sin embargo es importante que visualicen nuestros videos, puesto que aunque sea viernes, seguimos avanzando con las explicaciones de los temas que estamos abordando o de algunas especificaciones importantes que son relacionados pues precisamente con los temas, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es una tradición, ya la sesión pasada estábamos hablando acerca de lo que era una costumbre y decíamos que no es lo mismo costumbre y tradición, porque la costumbre es algo que realizamos habitualmente, algo que estamos realizando siempre y obviamente tiene relación porque la costumbre es parte de una tradición, es como que las características que realizamos de esa tradición, yo les explicaba, por ejemplo una tradición es día de muertos, pero algo característico o una costumbre que nosotros hacemos en día de muertos es poner un altar, entonces van de la mano, pero no es lo mismo, incluso comentábamos en la sesión pasada que costumbres no solamente van encaminadas a lo cultural o a lo religioso, también van encaminadas a alguna actividad social o de índole personal que nosotros regulamos, perdón, que hacemos con regularidad, eso también se le adjunta o se le conoce como costumbre, el hecho de realizar algo en determinado tiempo o siempre, me explico, pero bueno, una vez que ya les retomo un poquito lo de la cultura, vamos a hablar lo que es la tradición, la tradición dice que viene de latín traditio, que es el conjunto de bienes culturales que se transmiten de generación en generación en una sociedad, que quiere decir que las tradiciones que nosotros tenemos de celebrar día de muertos, navidad, año nuevo, día de reyes, que otras me vienen a la cabeza, bueno, varias que nosotros tenemos son porque nos las han heredado, o sea, nos las han dejado nuestros papás, nuestros papás cuando eran pequeños lo hacían con sus papás, sus papás cuando eran pequeños lo hacían con sus papás y así se ha ido transmitiendo esa tradición de generación en generación en nuestra sociedad o en nuestra familia, ¿saben? Entonces por eso se le conoce como conjunto de bienes culturales, bienes son posesiones, son cosas u objetos o en este caso tradiciones que nos van heredando para que nosotros también se las transmitamos a nuestros hijos. Si mis papás me están inculcando que yo debo de celebrar o que nosotros celebramos en familia en año nuevo, navidad, día de muertos, ¿sale? Entonces yo posiblemente eso lo voy a realizar con mis hijos y mis hijos con sus hijos y así sucesivamente, por eso es que se le conoce como tradición o se le llama tradición. También dice que se trata de aquellas costumbres y manifestaciones que la sociedad considera como valiosas. Así es, es aquí donde entra la palabra costumbres. Como ustedes pueden ver, tiene relación, ¿sale? No son totalmente diferentes en todo, simplemente que van de la mano, se complementan. Para que pueda existir la costumbre o para que pueda existir la tradición debe de estar la costumbre, que quiere decir el hecho de realizar siempre o ese día lo que se demanda. Por ejemplo, nosotros ya sabemos que en estas fechas viene lo que es el día de muertos. Una costumbre es que pongan pues todos los locales, ¿verdad? Para ir a comprar a la plaza. Sin embargo, este año va a ser diferente porque debido a la situación por la que estamos pasando nuestras costumbres o nuestras formas que realmente realizamos van a cambiar un poquito tomando en cuenta el proceso en el que estamos pasando. Sin embargo, nosotros como familia o cada uno de ustedes como núcleo familiar van a seguir haciendo lo que comúnmente realizan. Por ejemplo, si mamá o yo le ayudo a mamá a hacer el altar, bueno, lo vamos a hacer en casa, ¿sale? Eso no va a diferir. Sin embargo, es importante mencionar que todo esto que nosotros realizamos en una tradición son costumbres, ¿ok? Así que no quiero que se me vayan a revolver en ese aspecto de lo que es una costumbre y una tradición. Una tradición es un bien cultural que se va heredando de generación en generación. Y una costumbre es algo que nosotros realizamos habitualmente, que lo hacemos con frecuencia, ¿sale? Ahí están las diferencias. Se complementan, pero no es lo mismo, ¿sale? También, básicamente o en pocas palabras, una tradición es algo que nos heredan y que forma parte de nuestra identidad. Como yo les decía, nosotros somos o somos partes de un país, de México, de un todo. Pero aunque somos parte de un país, no todos los estados tienden a celebrar, ¿sí? De la misma manera que nosotros lo hacemos e incluso no vamos lejos. Aunque aquí en Tuxpan comemos de una forma, no sé si me ocurre en Poza Rica, en Veracruz, en Jalapa, que son partes del mismo estado, comen de otra. Es cierto que aquí le conocemos de una forma a la comida y allá le conocen de otra forma. Entonces, vean, aunque pertenecemos a un mismo estado o incluso a una misma ciudad, nuestras costumbres van a ir dependiendo de cómo es que nuestros papás o nuestro núcleo familiar se va desarrollando y sobre todo las van realizando. Entonces, es importante mencionar que esto a nosotros nos hace diferentes y nos forma una identidad. La identidad es lo que nosotros somos, lo que nos hace únicos e irrepetibles. Y aunque todo el país celebre en noviembre, Día de Muertos, cada estado lo hace de una manera diferente que los hace ser originales y, en este caso, perdón, irrepetibles. Los hace ser que puedan crear su propia identidad, ¿sale? También la tradición no únicamente tiene que ver con esto que celebramos, ¿no? También tiene que ver con la música, con la danza, con los cuentos, con el folclor. El folclor es la sabiduría espiritual que un pueblo, que una sociedad tiene. Por ejemplo, Veracruz cuenta con diversidad de música, de danzas que a nosotros nos hacen originarios. ¿Por qué? Porque en Yucatán no es lo mismo e incluso no vamos tan lejos. Hablando del folclor, lo que es la vestimenta. Cuando a nosotros nos ha tocado, bueno, a lo mejor es ya no tanto, porque ya hoy en día hacemos bailables un poco más actuales, por así decirlo. Pero a mí todavía me tocó que cuando nos ponían lo que era la celebración del Día de las Madres, que era cuando regresábamos a los eventos culturales, salíamos con falda blanca, con la trenza, con el mandil. Todo eso es representativo de nuestro estado. E incluso eso es parte de una tradición, es parte también de un bien cultural que se nos va heredando. Entonces, no hay que únicamente cerrarnos a que tradición o bien cultural que es denominada como una tradición es únicamente a las costumbres o a los días que vienen marcados en el calendario y que nosotros celebramos. No, todo esto lo que es nuestra música, nuestras danzas, nuestras fiestas, nuestra vestimenta, también es parte de nuestra tradición, también es parte de nuestra identidad como veracruzanos y pues también como mexicanos, porque México tiene una manera diferente de celebrar sus fiestas que Estados Unidos, que Europa, que Alemania, ellos no lo hacen. Por eso es que México es único y repetible, así como ellos también tienen sus propias festividades, nosotros también. Pero hay que tomar mucho en cuenta esto que estoy comentando. Esto únicamente es poder saber diferenciar entre lo que es una tradición y una costumbre, ¿sale? Y realmente, básicamente esa sería la clase de hoy. Realmente, como ustedes pueden ver, no es tan extensa, no es tan larga, puesto que a mí lo que me interesa es que ustedes logren entender a grandes rasgos lo que yo quiero comunicarles. Entonces, para evitar que yo los enrede o les hable un poco más de ya otras cuestiones que no tienen relación con esto, pues básicamente resumimos a que una tradición es un bien cultural que se va heredando de generación en generación. Y una costumbre es algo que nosotros realizamos con frecuencia, ¿sale? Ahí tenemos nuestras divisiones, ahí tenemos nuestros significados de manera rápida para que nosotros podamos diferenciar entre una y otra. Realmente espero que mi explicación les haya servido y los invito a que vean el material de complemento que les estoy compartiendo, también con la finalidad de que si te quedó alguna dudita, con eso puedas terminar de disiparla y puedas entender un poquito más el tema y lo aterrices, ¿sale? Espero en verdad que les haya servido bastante y recuerden que estamos en viernes. Hoy es el último día para entregar actividades que tengan pendientes por ahí y así que a trabajar, ¿sale? Les deseo un excelente día y un grandioso fin de semana. Espero verlos la siguiente semana. Adiós. Adiós.